Son especulaciones, realmente hay y falsificaciones históricas, porque en América hay más inscripciones fenicias que en todo el Mediterráneo, que es donde realmente estuvieron los fenicios. De manera que si alguna vez encontrásemos en América una inscripción que sea verdadera, no falsa, probablemente pasaría por falsa debido a esa sobreabundancia de falsificaciones que hay. La forma de construir la altura en el mundo antiguo, sea el espacio que sea, sea Asia, sea África o sea la propia América, es elevar una pirámide. La encontramos en Mesopotamia, en los primeros centros urbanos, la encontramos en Egipto, que son quizá las más conocidas, y la encontramos también en poblaciones que entre ellas no se conocían de América, tanto en el centro de lo que hoy es México, mejor dicho, como en algunos lugares de Sudamérica. Lo único que tenemos seguro es que los vikingos sí tocaron tierra americana, por el norte obviamente, en el año 1000. Erick el Rojo, aunque suene a nombre legendario, existió probablemente, igual que un segundo que era Erick el Afortunado, y sí que pareció que hubo un intento de colonización, lo que pasa es que luego fue abandonado. En los yacimientos arqueológicos del norte de América se han encontrado restos, por ejemplo, de hierro, porque sabemos que los pueblos prehispánicos de América no la habían utilizado, y en estos yacimientos sí, ¿no? Por lo tanto sí que nos da pistas de una presencia europea anterior a la llegada de Colón. Ellos fueron buscando en el mar, buscando una tierra nueva donde establecerse, y la encontraron, la encontraron, y se establecieron, y estuvieron allí durante, bueno, hicieron incluso un obispado, hicieron una aldea que se ha encontrado, es decir, se han encontrado restos materiales, ¿no? Digamos que entre el clima y las enfermedades, pues nos expulsaron de allí. Las especias eran carísimas, la pimienta era como puede ser ahora el oro, pues resulta que había problemas de que las especias no llegaban. Entonces piensan, si la tierra es redonda y las especias están en la India, pues, y no nos están llegando por la ruta de la seda, nosotros podemos formar, darle la vuelta a la tierra y llegar al país de las especias, que eran las Molucas e India. Hay un hecho cierto, Colón sabe por dónde hay que ir, aprovechando los alicios y la corriente del Golfo. Él sabe que hay que bajar hasta la altura de las Canarias antes de emprender el cruce. Es cierto que Colón fue extrañamente muy insistente en la seguridad que él tenía de que se podía alcanzar el continente asiático navegando hacia el oeste. Hay un par de leyendas que dicen que él encontró en la isla de Puerto Santo, donde estuvo unos años, porque era allí de su mujer, que encontró en una arqueta de su suegro, que ya había fallecido, que era un gran explorador, encontró noticias de eso. Otra leyenda dice que un náufrago que llegó allí y a él lo atendió hasta que murió, ese náufrago le dijo que había tierra nueva y dónde estaba. Arribó a las costas de Puerto Santo, debo recordar que era, los restos de una expedición en la que prácticamente habían muerto todos los expedicionarios, pero el capitán estaba vivo. Colón lo cogió en su casa y este capitán le contó una ruta que pasaba por las islas Canarias y que ahí se dejaba llevar por los alicios y desembocaba en un archipiélago. Siempre se dice que él nunca supo que había descubierto un nuevo mundo. En realidad sí, era muy listo, él sospechaba que aquello eran tierras completamente nuevas, pero por el tipo de contrato que había hecho con el rey católico, le interesaba que seguir creyendo que aquello era lo que él había ido buscando, que aquello eran las costas de Asia. El hecho más importante de la humanidad es el descubrimiento del nuevo mundo. No podemos nunca exagerar lo importante que fue descubrir el nuevo mundo. Cambió por completo la historia, lo cambió todo. Cambió incluso la gastronomía, porque todo esto que ahora comemos, casi todo lo que comemos, procede de América. Es decir, el tomate, la patata, hay un montón de tabaco, de cosas que proceden de América. Es decir, que cambió por completo el concepto también de lo que era el mundo. Se conoce es Europa, Asia, África, y de repente, a partir de ese 1492, sobre todo en las décadas que le van a suceder, el hombre tiene una concepción completa, global, del territorio y de la humanidad. Yo creo que esto es lo más significativo de este viaje de Cristóbal Colón.